La calabaza más grande. Peppa y sus amigos están en el grupo de juego. Ah, oh, ya casi es noche de brujas, niños. Y vamos a tener una competencia de calabazas. Oh. ¿Todos han traído su calabaza? Sí. Yo cultivé mi propia calabaza. Mi mamá compró mi calabaza en el supermercado. Yo tengo una calabaza que está hecha de plástico. Ah, yo no he traído mi calabaza porque mi abuelo todavía la está cultivando. Bien, solo recuerden decorar sus calabazas y traerlas esta noche para la competencia que tendremos. Habrá premios para todos, niños. La abuela y el abuelo cerdito han llegado para recoger a Peppa. Abuela cerdito, abuelo cerdito, ¿tienen mi calabaza para la competencia de esta noche? Descuida, Peppa. Tu calabaza está perfectamente a salvo en mi invernadero. Mi calabaza está grande, abuelo cerdito. Oh, sí. Este es el invernadero del abuelo cerdito. Te presento a tu calabaza. Abuelo, es la calabaza más grande del mundo. Sí, es posible. Pero, ¿cómo vamos a llevarla al grupo de juegos si está tan grande? Un paso a la vez, abuela cerdita. Tenemos que convertirla primero en una linterna. ¡Oh! Primero sacaremos toda la pulpa que hay dentro. Luego le hacemos una cara. Y metemos una vela para hacerla brillar. ¡Qué hermosa! Ahora subiremos la calabaza al auto. La calabaza está muy, muy pesada. ¡Ay! Ya está. Paso uno completado. Ya salimos del invernadero. Ahora el paso dos. La subiremos al auto. Es imposible levantar la calabaza. Te dije que era muy grande. No demasiado. Solo necesitamos un poco de ayuda. Bueno, servicio de rescate por helicóptero de la señorita Liebre. Señorita Liebre, por favor, rescátenos. Es muy importante. Venga rápido. Voy para allá. Todos los niños han traído sus linternas de calabaza al grupo de juego. Bienvenidos a la competencia de calabazas. Si están todos listos, comenzaremos ahora. Peppa no está aquí. Oh, ¿dónde está? El helicóptero de rescate de la señorita Liebre ha llegado a la casa del abuelo. Hola. ¿Quién necesita el rescate? ¡Mi calabaza! Tenemos que llevarla al grupo de juego para la competencia. Muy bien. Todos a bordo. Todos a bordo. Directo al grupo de juego. Creo que tendremos que empezar sin Peppa. Oh, no será divertido sin Peppa. El premio a la mejor calabaza cultivada desde semilla es para Suzy Oveja. ¿Para mí? Muchas gracias. El premio a la mejor calabaza comprada en el supermercado es para Pedro Pony. ¡Ese soy yo! El premio a la mejor calabaza de plástico es para... ¡Esta de ruido! ¡Miren! ¿Qué es eso? Hay una luz en el cielo. ¡Es una gran calabaza voladora! ¡Es la calabaza de Peppa! ¡Guau! ¡Hola! Disculpe la demora. ¡Hola, Peppa! ¿Llegó a tiempo para la competencia de calabazas? ¡Sí, por supuesto! El premio a la mejor calabaza voladora es para... ¡Peppa Cerdita! ¡Hurra! ¡Esta es la mejor noche de brujas de mi vida! Disfraces divertidos. Peppa y George tienen una fiesta de disfraces divertidos. Todos sus amigos están invitados. Peppa está disfrazada de princesa de cuento. Y George está disfrazado de un dinosaurio. ¡Dinosaurio! Aquí están los amigos de Peppa. Candy Gata, Suzy Oveja, Danny Perro, Rebeca Liebre y Pedro Pony. Suzy está disfrazada de enfermera. ¡Hola, Suzy! ¡Hola! ¿Cómo está? Estoy feliz de que la enfermera llegó. ¿Vienes del hospital? No soy una enfermera de verdad. Solo es un juego. ¡Ja, ja, ja, ja! Muy bien. Vaya, vaya. ¿A quién tenemos aquí? Soy un pirata. ¡Que me parto un rayo! ¡Miau! Soy una bruja y te convierto en rana. ¡Ay! ¡Soy un payaso! ¡Ja, ja, ja! ¡Es divertido! ¿Qué eres tú, Rebeca Liebre? Una zanahoria. ¡Fantástico! ¡Vengan! Hay una princesa de cuento y un dinosaurio esperando verlos. ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Suzy! Soy la princesa Peppa. Y debes inclinarte cuando me hables. ¡Hola, majestad! Soy la enfermera Suzy. Abra la boca. Y diga... ¡Ah! ¡Ney! ¡Soy un payaso! ¡Haz algo divertido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Rebeca! ¿Por qué estás vestida como zanahoria? Me gustan las zanahorias. ¡Ja, ja, ja! ¡Dinosaurio! ¡Un dinosaurio que asusta! ¡Ja, ja, ja, ja! Peppa se admira a ella misma en el espejo. Espejito, espejito de la pared. ¿Quién es la más linda de todas? ¡Tú lo eres, Peppa! ¡Ja, ja, ja! ¡Miau! ¡Hola, Peppa! ¡Hola! Soy la princesa del cuento. ¡Soy una bruja! ¡Miau! Y tengo mi varita mágica. Tengo una varita mágica también. ¡Y te convierto en rana! ¡No! ¡Yo te convertiré en rana! ¡Ja, ja, ja! ¡Dinosaurio! ¡Grrr! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cielos! George se asusta con su propio reflejo. George, no te asustes. Eres tú en el espejo. ¡Ja, ja, ja! Niños, es hora de decidir quién tiene puesto el mejor disfraz. Necesitamos un juez. ¡Yo, yo, yo! Como la fiesta es de Peppa, ella puede ser la juez. ¡Soy la juez! ¡Soy la juez! Papi, ¿qué es una juez? El juez decide cuál es el mejor disfraz. ¡Qué bien! Peppa va a elegir quién tiene el mejor disfraz. Susi, ¿puedo ver tu disfraz, por favor? Soy la enfermera Susi y cuido a los enfermos. Muy bien, enfermera Susi. Y ahora, Dani. ¡Soy un pirata! ¡Tierra la vista! Ahora, Candy. ¡Miau! Soy una bruja y te puedo convertir en rana. Yo soy una princesa de cuentos y también te convierto en rana. Niñas, niñas. Lo siento, mami. ¿Quién sigue? Soy un payaso. Es divertido. ¿Rebeca? Soy una zanahoria. Hermoso. Y mi hermanito George es un dinosaurio feroz. Todos los disfraces son buenos. ¡Sí! Ahora di quién es el ganador. Ah, sí. El ganador es... ¡Yo! Peppa, no puedes elegirte a ti misma. Eres la juez. Oh, ¿no puedo? Tienes que elegir otro ganador. De acuerdo. La zanahoria gana. ¡Sí! Gracias. A Peppa le gustan los disfraces. A todos les gustan los disfraces. ¡Sí! ¡El apagón! Ya casi es de noche. Peppa y George están en la sala bailando su canción favorita. Papá cerdito está en la entrada aspirando la alfombra. Y mamá cerdita está en el estudio haciendo trabajo importante en la computadora. ¡Oh! 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 ¡Mami, papi! Está oscuro. Y la música se apagó. Y mi aspiradora no funciona. Y mi computadora se apagó. ¡Oh! Mamá cerdita intenta encender la luz, pero esta no se enciende. Debe ser un apagón. ¿Qué es un apagón? Un apagón es cuando no hay electricidad. ¿Qué es la electricidad? La electricidad es la que hace que en casa funcione todo. ¿Puede regresar la electricidad otra vez? Sí. Pero por lo mientras, necesitamos una linterna. Creo que hay una linterna en el sótano. De acuerdo. Iré a buscarla. ¿Vas a estar bien, papá? ¡Oh! Voy a estar bien. Puedo ver muy bien en la oscuridad. ¿Quién puso eso ahí? ¡Papi! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Es que está muy oscuro aquí abajo! ¡Oh! Acabo de recordar. Y creo que la linterna está en la cocina. ¡Ajá! Mamá cerdita encontró la linterna. ¿Puedo llevar la linterna, mami? Está bien. ¡George! ¡Mírame! Peppa hace un rostro gracioso. No es nada, George. Es tu hermana Peppa. Es mejor decirle a papi que encontramos la linterna. Papá todavía está en el sótano buscando la linterna. Estoy seguro de que está por aquí. ¡Papi! ¡Encontramos la linterna! Por suerte, estuvo en la cocina todo el tiempo. ¡Qué golpe de suerte! Ahora, solo nos queda esperar hasta que la electricidad regrese. ¿Cuánto tiempo tardará exactamente? Ah, yo diría que exactamente mucho tiempo. ¡Ah! Pero George y yo queremos seguir bailando. ¡Ya sé qué podemos hacer! ¡Podemos ver televisión! ¡Ah! ¡No enciende! La televisión necesita electricidad también. ¿En serio? ¡Sí! ¡Oh! ¿Ahora qué vamos a hacer? En años antiguos, cuando no existía la televisión, los niños tenían que inventar sus propios juegos. ¡Ya sé! ¡Necesito una caja de cartón! ¿Qué hace Peppa? ¡Ja, ja, ja! ¡Mami! ¿Puedes hacer un agujero en la caja, por favor? ¿Para qué? ¡Ya verás! ¡Mamá Cerdita hace un agujero en la caja de cartón! ¡Aquí tienes, Peppa! ¡Gracias! Ahora siéntense todos allá. Y George, apunta con la linterna hacia mí. ¡Ja, ja, ja! ¡Bienvenidos a Peppa Noticias! ¡Yo soy Peppa Cerdita! Peppa hizo su propia televisión. Hoy, el mundo entero dejó de trabajar porque hubo un apagón. Y toda la electricidad se fue. ¡Ja, ja, ja! Papá Cerdito dice que la electricidad no regresará por mucho, mucho tiempo. ¡Oh! La electricidad regresó. ¡Hurra! ¡Oigan! ¡Todavía no termino! ¡Apaguen las luces! Está bien, Peppa. Bien. ¡Ah, ja! Tengo noticias muy importantes. La reina encontró más electricidad. Y dice que todos pueden estar felices de nuevo. ¡Qué bien, Peppa! ¡Hurra! ¡Vamos a bailar! Peppa disfrutó mucho el apagón, pero está feliz porque regresó la luz. ¡El nuevo dinosaurio de George! George está jugando con su juguete favorito. ¡El señor dinosaurio! ¡A George le encanta jugar con el señor dinosaurio! ¡El señor dinosaurio está hecho de plástico! ¡Es casi imposible romperlo! ¡Je, je, je! ¡Dinosaurio! ¡Grrr! ¡A George le encanta jugar con el señor dinosaurio en la bañera! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, 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 je! En la noche, George se lleva al señor dinosaurio a la cama. ¡Dinosaurio! ¡Grrr! ¡George! ¡El señor dinosaurio está roto! ¡Au! ¡El señor dinosaurio ya no tiene cola! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, 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 je! ¡Pobre George! ¡Has tenido al señor dinosaurio mucho tiempo! ¡Me sorprende que haya durado tanto tiempo! ¡Quizás es hora de comprar un nuevo dinosaurio, George! ¡Sí! ¡Podemos ir a la tienda del señor zorro mañana! ¡Esta es la tienda del señor zorro! ¡La tienda del señor zorro tiene de todo! ¡Estoy segura que encontrarás un nuevo dinosaurio aquí, George! ¡Dinosaurio! ¡George no quiere un nuevo dinosaurio! ¡Mira, George! ¡Un gran dinosaurio! ¡Ah! ¡Dinosaurio! ¡Buenos días! ¿Puedo ayudarlos? Queremos el dinosaurio de la ventana, por favor. ¡Claro! ¡Buena elección! Él es Dino Rugido. Ruge, camina y canta una canción de dinosaurio. Dino Rugido, Dino Rugido, escuchen mi Dino Rugido. ¡Rrrr! ¡Guau! ¡Dino Rugido! ¡Nos lo llevamos! ¡George juega con Dino Rugido en el jardín! ¡No juegues así con Dino Rugido, George! ¡Tiene partes móviles y se puede romper! ¡George no puede jugar con Dino Rugido en el jardín! ¡George quiere jugar con Dino Rugido en el baño! ¡George, si mojas a Dino Rugido, no va a funcionar! ¡George no puede jugar con Dino Rugido en el baño! ¡Es de noche! ¡George se lleva a Dino Rugido a la cama! ¡George! ¡Dino Rugido, Dino Rugido, escuchen mi Dino Rugido! ¡George no puede llevarse a Dino Rugido a la cama! ¡Ya amaneció! ¿Por qué se ve tan triste George? ¡Es porque George no puede jugar! ¡En el jardín, en la bañera, ni en la cama! ¡No importa, George! ¡Dino Rugido aún ruge! ¡Dino Rugido, Dino Rugido, escuchen! Creo que se le acabaron las baterías, papá cerdito. ¿Tan pronto? ¿Cuántas baterías tiene? ¡Cientos y miles! Dino Rugido necesita muchas baterías para poder rugir. ¿Qué es esto? ¿Una trompeta? ¡No funciona! ¡Dinosaurio! No es una trompeta, Peppa. Encontraste la cola del señor dinosaurio. Ahora, papá cerdito puede arreglarlo. Lo intentaré. Quizás sea muy difícil de arreglar. ¡Papá cerdito arregló al señor dinosaurio! ¡Hurra! Soy un experto arreglando estas cosas. A George le encanta el señor dinosaurio. ¡Dinosaurio! ¡Dinosaurio, dinosaurio! ¡Hola, señor dinosaurio! El señor dinosaurio es el juguete favorito de George en todo el mundo. ¡Bicicletas! Es un hermoso día soleado. Peppa y George pasean en sus bicicletas. Es una calabaza muy bonita, papá. Papá se siente muy orgulloso de su calabaza. Las calabazas es lo único que puedo cultivar. Tal vez porque me encanta la tarta de calabaza. ¡Deprisa, George! ¡Danny, Susy y Rebeca! Peppa y sus amigos, Danny Perro, Susy Oveja y Rebeca Liebre corren en sus bicicletas. ¡George viene en su triciclo! ¡Viene muy lento! ¡Corremos a la calabaza que cosechó su papá! Si corremos a la calabaza, debemos tener cuidado de no golpearla fuerte. Papá se pondrá muy triste si la calabaza se arruina. ¡No te preocupes, Peppa! ¡Corramos! ¡Oigan! ¡Cuidado con mi calabaza! ¡Viva! Peppa, ten cuidado con la calabaza. Lo siento, papá. ¡Miren a George! ¡Va muy despacio! George usa bicicleta para bebé. ¡Tu bicicleta también es para bebé, Peppa! ¡Todavía tiene ruedas de seguridad! ¡Ya puedo correr sin ruedas de seguridad! ¡Yo también! ¡Y yo! ¡Vamos otra vez a la colina! ¿Tú también vienes, Peppa? No, yo creo que me quedaré aquí. ¡Hasta luego! ¡Adiós! A Peppa le gustaría no tener ruedas de seguridad en su bicicleta. Papá, yo no quiero usar las ruedas de seguridad. ¿Tú crees que ya puedas andar sin ellas? ¡Sí! Muy bien, Peppa. Vamos a quitarlas. Papá quita las ruedas de seguridad de la bicicleta de Peppa. ¿Estás segura de que ya no quieres las ruedas de seguridad? ¡Sí! Pero jamás lo habías hecho antes. ¡Yo lo puedo hacer! ¡Puedo, puedo! ¡No le veo la gracia! Subir sin ruedas de seguridad no es fácil. ¿Quieres ayuda, Peppa? Sí, por favor, papá. De acuerdo. Lista, firme, ¡aquí vamos! ¡No la vayas a soltar! No te preocupes, te tengo. Lo estás haciendo bastante bien, Peppa. ¡Espera, papá! ¡Tú sigue pedaleando! Peppa anda sola en bicicleta sin ruedas de seguridad. ¡Papá! ¡Tú me asaltaste! ¡Tú corriste sin ayuda un buen rato! ¿Lo hice? En verdad, eres bastante buena. ¿Lo soy? ¡Sí lo puedo hacer! ¡Mírenme, mírenme! ¡Puedo andar muy bien en bicicleta! ¡Dani, Susy, Rebeca, miren! ¡Ya no necesito ruedas de seguridad! ¡Mírenme! ¡Hurra! ¡Corramos hacia la calabaza! ¡Peppa! ¡Peppa, cuidado! ¡Mi calabaza! ¡Yo voy a ganar! Peppa no ve hacia dónde va. ¡Ups! ¡Uy, vaya! Peppa aplastó la calabaza de papá cerdito. Perdón por haber aplastado tu calabaza, papá. No importa la calabaza. Lo que importa es que te encuentres bien. Más adelante tienes que aprender a ver hacia dónde vas. Prometo que lo haré, papá. Bien. En fin. Ahora que la calabaza está abierta, puedo hacer una tarta de calabaza. ¡Adoro la tarta de calabaza! Y ya que papá cosechó una calabaza muy grande, habrá suficiente tarta de calabaza para todo el mundo. ¡Hurra! La obra de teatro. El salón de Peppa va a presentar una obra de teatro. Será la caperucita roja. ¡Hurra! Todos los niños participan en la obra. Ya ensayaron en casa. Peppa va a ser la caperucita roja. Mamá cerdita le hizo su disfraz. Papá cerdito le ayuda a Peppa a ensayar. Muy bien, Peppa. ¿Qué tienes que decir? Yo soy la caperucita roja. Muy bien. ¿Y después? Voy a visitar a mi abuela. Voy a visitar a mi abuela. ¡Bravo, Peppa! ¡Danny Perro será el gran lobo feroz! El gran perro y su mamá le ayudan a ensayar. Soy el gran lobo feroz. Trata de no reírte, Danny. Debes asustar un poco. Intenta esto, Danny. Soy el gran lobo feroz. ¡Y voy a comerte! ¿Lo ves? Sí, eso sí asusta. Pedro Pony será el cazador. Tiene que rescatar a Peppa del gran lobo feroz. Ah, soy el cazador y... Pedro es un poco tímido. Tú dices, te voy a cazar, gran lobo feroz. Ah, vete de aquí, lobo feo. ¡Bien, Pedro! Rebeca Coneja será la abuela. Mamá, ¿qué tengo que decir? Veamos. Al principio de la obra, el lobo te encierra en el armario. Después, al final de la obra, te rescata el cazador. ¿Y tú dices? Gracias. Gracias. Muy bien, Rebeca. Todos han venido a ver la obra de teatro. Señoras y señores, bienvenidos a nuestra obra, La caperucita roja. Primero, vamos a conocer a los actores. Por favor, por favor, a nuestros actores no les gustan las fotografías. Y ahora, que comience la obra. La abuela está en casa. ¿Quién la visita? Soy el gran lobo feroz. ¡Muy bien, Dani! ¡Ay, no! Dani, olvida lo que tiene que decir después. Abuela, te tienes que meter al armario. ¡Ve al armario! El gran lobo feroz finge ser la abuela. Soy la caperucita roja y voy a visitar a mi abuela. ¡Bravo, Peppa! Papi, sabes que no debes tomar fotos. Ups, lo siento, Peppa. Continúa. Voy a visitar a mi abuela. ¡Qué ojos tan grandes tienes! ¡Qué dientes tan grandes tienes! ¡Dime quién eres! ¡Tú no eres mi abuela! ¡Eres el gran lobo feroz! ¡Auxilio, auxilio! ¡Pero miren quién está aquí! ¡Justo a tiempo! ¡Pedro el cazador! ¡Auxilio, auxilio! ¡Justo a tiempo! ¡Pedro el cazador! Pedro es un poco tímido. Pedro, te toca. ¿Quieres que vaya contigo? Sí, por favor. ¡Eres un lobo muy malo! ¡Salvé a tu abuela! ¡Horra! ¡Gracias! ¡Bravo! 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 ¡Excelente! Pedro, estuviste muy bien. Estuviste casi tan bien como yo. ¡Telarañas! Papá Cerdito trabaja muy duro en el estudio. Papá Cerdito, este estudio es un completo desastre. No está tan mal. Hay muchas telarañas, papi. Me encantan las telarañas. Le dan estilo a la habitación. Si hay telarañas, hay arañas. Y no me gustan las arañas. A mí sí. Las arañas atrapan moscas. Y las moscas son horribles. Bueno, siempre y cuando no vea por aquí una araña. Es una araña. Hola, señor Patas Flacas. ¿A dónde se fue? Encuéntrenla. No la quiero en mi casa. Todos buscan al señor Patas Flacas. El señor Patas Flacas no está en el archivero. El señor Patas Flacas no está bajo la silla. El señor Patas Flacas no está en la mesa. Me pregunto dónde está el señor Patas Flacas. Parece que mamá ya lo encontró. No tengas miedo, mami. Ay, desháganse de ella. Bien, llevaremos al señor Patas Flacas al jardín. Ahora el señor Patas Flacas tiene todo el jardín para jugar. Adiós, señor Patas Flacas. Empezó a llover. El señor Patas Flacas corre de nuevo a la casa. Quizá no le guste la lluvia. Está subiendo por el desagüe. Wichi, wichi, araña, tejió su tela araña. Vino la lluvia y se la llevó. El sol salió y la lluvia se secó. Y wichi, wichi, araña, de nuevo la tejió. No quiero que el señor Patas Flacas entre en la casa, papá cerdito. Llevemos al señor Patas Flacas más lejos de la casa. ¡Eso es! Un lindo árbol para vivir. ¿Qué está haciendo? Hace una telaraña, Peppa. Las arañas viven en telarañas para atrapar moscas. Oh, trabaja mucho. Sí, hacer telarañas es mucho trabajo. Por eso nunca debes romper una. Si lo haces, la araña tiene que hacerlo otra vez. Sí, papá. Hasta pronto, señor Patas Flacas. Es hora de dormir. Me gustó ver al señor Patas Flacas hacer su telaraña. Y mañana hará otra telaraña. ¿En serio? Sí. El señor Patas Flacas hace una telaraña todos los días. ¿En dónde estará la nueva telaraña, papi? No lo sé. Lo sabremos mañana. Buenas noches. Buenas noches. Ya amaneció. Papá Cerdito se prepara para ir a trabajar. No quiero llegar tarde. Tengo una reunión importante en la oficina. Papi, trabajas muy duro. Sí, así es. Pero no tanto como el señor Patas Flacas. Adiós a todos. Nos vemos en la noche. Espera, papi. ¿Qué pasa? Hoy no puedes conducir el auto. ¿Por qué no? Mira. El señor Patas Flacas hizo una telaraña que une a la casa con el auto. Papi, dijiste que nunca, nunca debo romper una telaraña. ¿En serio? Sí, papá Cerdito. Si mueves el auto, romperás la telaraña. Pero, ¿cómo llegaría al trabajo? No te preocupes, papi. Yo te puedo prestar mi bicicleta. Aquí tienes. Gracias, Peppa. Papá Cerdito va sobre la bicicleta de Peppa. Que tengas buen viaje al trabajo. Claro, Peppa. Adiós. Adiós. Papá Cerdito trabaja muy duro. Pero el señor Patas Flacas trabaja más duro aún. Pedro, el vaquero. Es un hermoso día soleado. Pedro tiene una nueva tienda de juguete. Aquí están Peppa, Dani Perro, Sucio Oveja y Wendy Lobo. Hola, Pedro. Hola, compañeros. Bienvenidos al campamento vaquero. ¡Yi-ha! Es una tienda. Es un campamento vaquero. Donde los vaqueros duermen de noche. ¿Vas a dormir aquí toda la noche? Ah, no. Eso a mí me da mucho miedo. Pero podemos imaginar que es de noche. Pero no es de noche. Solo imagina que el sol es la luna. ¡Eso bien! Pedro, ¿también podemos ser vaqueros? Sí. Pueden ser mis compañeros. ¿No tiene hambre mi vaquero? Claro que sí, mamá. Los vaqueros también tienen mamá. ¿Ustedes vaqueros y vaqueras quieren algo de comer? Sí, por favor. ¿Mamá? ¿Los vaqueros siempre acampan junto a la cocina de su mamá? No. Tienen que imaginar que la casa no está ahí. Este es el Viejo Oeste. ¿Qué es eso? El Viejo Oeste es la tierra donde viven los vaqueros. ¿Qué es lo que hacen los vaqueros? Cuentan historias, cantan canciones y comen judías. ¡Judías con pan para todos! ¡Hurra! A los vaqueros les encantan las judías con pan. A todos les encantan las judías con pan. ¿Quién quiere oír una canción de vaqueros? ¿Conoces una verdadera canción de vaqueros? Sí, yo la inventé y la letra dice así. Soy un vaquero y como judías con el pan, con el pen, con el pin. Judías con pan, judías con pan, con el pen, judías con pan, pen, pin. Judías con pan, judías con pan, judías con pan, pen, pin. ¡Contemos una historia en la tienda! Les contaré una historia, pero que sea de miedo. Era una noche húmeda y airosa en el viejo oeste. Y los animales salvajes buscaban comida. ¿Buscaban comida? ¿De noche? Algunos animales comen de noche, Susy. ¡Animales salvajes! ¡Cree! Y el valiente vaquero Pedro estaba solo en su tienda. Pero no podía dormir porque había algo fuera de su tienda. ¿Era un animal salvaje? ¿Qué es eso? ¡Es un animal salvaje! Es un pajarillo que vino a ver la tienda de Pedro. Creo que era un águila. Las águilas viven en el oeste. ¿Todo está bien? Sí, mami. Casi es hora de ir a casa. Pero aún no hemos imaginado que vamos a dormir. ¡Todos vuelvan a la tienda! ¡Buenas noches, compañeros! ¡Buenas noches, compañero Pedro! Me alegra que no hay animales salvajes allá afuera. ¡Animales salvajes! ¡Es un lobo! Sí, es mi papá. El señor lobo ha venido a llevar a Wendy lobo a casa. Todos los padres llegaron a recoger a sus hijos. ¡Adiós, Mario Pedro! ¡Adiós a todos! ¿Ya vienes, Pedro? Primero quiero imaginar que duermo un poco más. ¿Está bien? ¡Mamá! ¿Ya puedo entrar? Sí, mi valiente vaquero. Incluso a los valientes vaqueros les gusta dormir en casa a veces. ¡Buenas noches, Pedro! ¡Buenas noches, ma... ¡Cuando Peppa sea grande! Peppa y sus amigos están en el aula de clases. Niños, hoy hablaremos sobre lo que les gustaría ser cuando sean grandes. ¡Oh! Pueden usar la caja de disfraces para ayudarse a decidir. Señora Gacela, yo todavía no sé qué quiero ser cuando crezca. Peppa, no te preocupes, Peppa. Tienes mucho tiempo para pensarlo. Está bien. Cuando crezca, yo quiero ser la reina. Y así le diré a todos qué hacer. Ya veo. A mí me gustaría ser maestra. ¿Y qué es lo que más te gustaría de ser maestra, Emilia? Podré decirles a todos qué hacer. Está bien. Yo quiero ser policía cuando sea grande. La policía conduce autos con luces. ¡Nina, Nina, Nina! Gracias, Fred. ¡Nina, Nina, Nina! ¡Uh, uh, uh! ¿Qué más te gustaría de ser policía? Poder decirles a todos qué hacer. Claro. Yo quisiera ser una doctora o enfermera. ¿Por qué te gustaría ese trabajo, Susy? Porque ayudan a la gente enferma a sentirse mejor. ¡Fantástico! Y le pueden decir a todos qué hacer. Sí. No en todos los trabajos puedes decirle a todos qué hacer. ¡Oh! Hay otros trabajos muy importantes, como ser constructor o poeta. Cuando yo crezca, seré pirata. ¡Arr, arr! Los piratas cantan canciones felices y dicen... ¡Row, ho, ho! Sí, no estoy segura de que ser pirata sea un trabajo. ¿Seré pirata o... granjero? Oh, sí. Ser granjero es mucho mejor. Podrías cultivar verduras y hacer comida para todos nosotros. Y les diría a todos los animales qué hacer. Claro. Yo voy a ser un superhéroe. Ser un superhéroe es un trabajo muy importante. Tienes que correr más rápido que un tren, saltar por edificios y... No quiero hacer todas esas cosas de superhéroe. Yo le quiero decir a todos qué hacer. Sí, por supuesto. Es hora de ir a casa y los padres vinieron a recoger a los niños. Hola, mis queridos. Díganme, ¿qué aprendieron hoy en la clase? Hoy nos preguntaron lo que queríamos ser cuando seamos grandes. Eso suena muy bien. No para mí, mami. Todos los niños saben qué quieren ser, pero yo no sé. ¿Tú sabes qué quieres ser cuando seas grande, George? ¡Dinosaurio! George quiere ser un dinosaurio cuando sea grande. ¡Guau! ¿Lo ves? No te preocupes, Peppa. Tienes mucho tiempo para decidir qué quieres ser. Está bien. ¿Y tú en qué trabajas, mamá? Trabajo en mi computadora. ¿Le dices a la gente qué hacer? No. Entonces no me gusta. Es la hora de dormir de Peppa y George. ¿Y tú en qué trabajas, papi? Te podría decir, Peppa, pero creo que te parecerá un poco aburrido. Claro que no, papi. Por favor, dime, por favor. Está bien. Mi trabajo es diseñar y facilitar las estrategias de función de medios materiales en concreto. ¿Te gusta tu trabajo, papi? Me gusta, pero no a todos les gustaría. Todos son distintos, Peppa. Entonces, ¿qué podré ser yo? Piensa en algo que te guste hacer. Lo que me gusta es saltar en los charcos de lodo. Eh, no hay muchos trabajos en donde... Yo quiero ser famosa por saltar en los charcos de lodo. Ja, ja. Yo quiero ser famoso por tener una gran barriga, Peppa. Pero eso nunca pasará. Pero soy muy buena saltando charcos. Sí, claro que lo eres. Cuando crezca, le mostraré a todos en el mundo cómo saltar en charcos de lodo. Eso me parece una muy buena idea. Buenas noches, Peppa. Buenas noches, George. Buenas noches. Peppa y George se dormirán para soñar con dinosaurios y charcos de lodo. El espantapájaros. Peppa y George juegan en la casa de los abuelos el día de hoy. ¡Hola, abuelo cerdito! ¡Abuelo! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, George! Abuelo, ¿qué cosa estás haciendo? Estoy haciendo un jardín de flores. ¡Ah! Las semillas se convertirán en unas hermosas flores. Arrojo las semillas en el suelo. Después las cubro con tierra y... ¡Eh! ¿Dónde están? Las semillas desaparecieron. ¡Qué extraño! Estoy seguro de que dejé aquí las semillas. Sí, abuelo. Nosotros vimos. Pues ya no están aquí. Bueno, tendré que usar un poco más. Como les decía, solo arrojo las semillas en el suelo. Un ave se come las semillas del abuelo. ¡Ey! ¡Aléjate de mis semillas! Así que ahí se fueron mis semillas, ¿eh? En el estómago de esa ave. Dos aves se comen las semillas del abuelo. ¡Ay, mira! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué es todo ese escándalo? Abuela cerdita, las aves se comieron todas las semillas de las flores. Estamos alejando a todas las aves. No tiene caso hacerlo. Van a regresar. ¡Miren! Necesitamos un espantapájaros. ¿Qué es un espantapájaros? Un espantapájaros es un hombre de paja que espanta a las aves. Esa es una buena idea, abuela. Voy a hacer uno. ¡Vamos todos! Adiós, pequeñas aves. Vamos a hacer un espantapájaros. Este es el coberticio del abuelo. Aquí hay muchas cosas para hacer un espantapájaros. Primero necesitamos dos ramas y una cuerda. ¡Las encontraremos! Peppa encuentra unas ramas y George encuentra una cuerda. ¡Bien! Voy a atar las ramas juntas para hacer el cuerpo. Abuela Cerdita encuentra paja y un costal viejo. ¡Oh, qué bien! Voy a poner la paja en el costal para hacer la cabeza. Ahora el espantapájaros necesita ropa. Aquí hay una bolsa con ropa vieja. ¡Oh! George encuentra un vestido. No, George. El señor espantapájaros no quiere usar un vestido. Peppa encuentra una chaqueta. ¡Muy bien, Peppa! George encuentra un sombrero. ¡Muy bien, George! El señor espantapájaros necesita un rostro. ¡Eso es! ¿Quieren George y Peppa pintar un rostro? ¡Sí, por favor! George pinta los ojos y nariz. Peppa pinta la boca. ¡Fantástico! ¡El señor espantapájaros está listo! Las pequeñas aves buscan las semillas de flores del abuelo. ¡Miren! ¡Las aves regresaron! No te preocupes, Peppa. El señor espantapájaros los ahuyentará. ¡Funcionó! El señor espantapájaros asustó a las aves. ¡Yupi! Bueno, ahora mis semillas ya no se las comerán. ¡Ay, mira, abuelo! Todas las aves están muy tristes. Sí, deben tener hambre. Por eso traje esto. Abuela, ¿qué es eso? Es un comedero para aves. Abuelo, dame algunas semillas, por favor. Vamos, pequeñas. Es hora de almorzar. Ahora las aves tienen sus semillas que comer. ¡Hurra! Las pequeñas aves están contentas otra vez. Peppa está feliz de que no se comieran las semillas del abuelo. Pero está más feliz de que las aves ya no tendrán hambre. ¡La ropa nueva de George! Es un hermoso día soleado. Peppa y George están jugando en el jardín. ¡Charcos de lodo! Peppa y George adoran saltar en los charcos de lodo. ¡George! ¡Estás cubierto de lodo! Peppa, ¡George! ¡George! ¡No puede ser! ¡Eres un cerdito lleno de lodo! Necesitas un baño. Y tendremos que lavar tu ropa. ¡Oh! George toma un baño en la tina. La ropa de George se lava en la lavadora. Creo que debemos lavar esta ropa mil veces. La ropa de George tiene muchos agujeros. Cuando lavas la ropa mil veces, le salen agujeros. ¡Se te ve todo, George! Creo que es hora de comprar ropa nueva para George. Mamá cerdita llevó a Peppa y a George a la tienda de ropa. Hola, mamá cerdita. Hola, señorita liebre. ¿En qué puedo ayudarla? Necesitamos ropa nueva para George, por favor. Pues tienen suerte. Es una tienda de ropa. Primero debemos medirte. Ahora levanta tus brazos. George piensa que le hará cosquillas. Te prometo que no te haré cosquillas, George. Muy bien. ¡Qué niño tan fuerte eres! ¿Lo ves, George? La señorita liebre no te hizo cosquillas, ¿o sí? No, pero yo sí lo haré. George adora las cosquillas. Bien. Busquemos ropa nueva para George. ¿Qué les parece este? No te dará nada de frío. George, ahora debes entrar al probador, por favor. George está usando un grueso suéter de lana. Te ves encantador, George. No creo que el color blanco sea bueno para jugar en los charcos del lodo. Este no es blanco. Es de todos los colores menos blanco. George, pareces un payaso. ¡No! George no quiere verse como un payaso. Demasiado color. ¿Qué les parece este? Ahora pareces un pingüino. Sí, aún no es del estilo de George. ¿Qué les parece este? Es básicamente como el que usaba antes. Ah, sí. George, ahora sí pareces tú. ¿Qué te parece, George? ¡Hurra! A George le gusta su ropa nueva. Papi, ya llegamos. Ah, entonces George no compró ropa nueva. Esta es su ropa nueva, papá cerdito. Idéntica a la anterior, pero sin agujeros. Oh, ya veo. Ahora podemos jugar en el jardín, mamá. Sí, juguemos todos en el jardín. ¡Yupi! Miren, un charco de lodo. ¡Saltemos en él! Salta y salta en los charcos de lodo. Splish, splash, plush, 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 plush. Salpicando aquí y salpicando allá. Splish aquí, splish allá. Todo mundo haciendo splash. Salta y salta en los charcos de lodo. Splish, splash, plush, plush, plush. Splish. George, volviste a ensuciar tu ropa y es nueva. ¡Oh! Pero mira quién habla, Peppa. Solo mira tu ropa. Pero tú también estás cubierto de lodo, papá cerdito. Y también tú, mamá cerdita. Bueno, solo es lodo. Se quitará con una lavada. Si todo lo vamos a lavar, entonces vamos a seguir jugando en el lodo. ¡Sí! Peppa, George, mamá cerdita y papá cerdito adoran jugar en el lodo. ¡Todos adoran jugar en el lodo! ¡Las cuevas! Hoy Peppa y su familia visitarán las cuevas. Molly Top también está de visita. ¡Hola, Molly! ¡Qué emoción visitar las cuevas, ¿no? Sí. Ya quiero ver el Paseo de la Muerte. Ah, ¿Paseo de la Muerte? ¿Qué es eso? No lo sé, pero suena bien. ¡Hola! Aquí está el señor Liebre. Yo seré su guía. Por favor, pónganse sus cascos de seguridad. ¿Las cuevas son peligrosas? Para nada. Síganme en este recorrido totalmente seguro. Bien, toda esa charla del Paseo de la Muerte me preocupó un poco. ¡Yo seré su guía! ¡Oh! Aquí está el Abuelo Conejo. ¡Vamos a esta loca y salvaje aventura! ¡Oh! ¿Nos ponemos los cascos de seguridad? ¿Por qué no? ¿Alguien tiene algún problema con ir a un lugar subterráneo? Ah, no me gustan los lugares pequeños y oscuros. ¿Como una cueva, por ejemplo? Y a mí no me gustan las alturas. Ya veo. ¿Debo saber algo más? A nosotros nos encantan los lugares emocionantes. ¡Perfecto! Estas cuevas son demasiado emocionantes. Por favor, síganme. Estos escalones nos llevarán a las cuevas. ¡Oh! ¡Qué divertido! Sí, de hecho es muy divertido. Me alegra no saber lo profundo que estamos. Estamos a 100 metros bajo tierra ahora. Imaginen todas las toneladas de rocas que están arriba de nuestras cabezas. ¡Qué bien! ¡Bienvenidos a las cuevas! ¡Wow! ¡Qué linda y brillante! ¡Fantástico! Miren, hay un pequeño bote. ¡Todos a bordo! ¿Saben qué? Esta cueva es demasiado grande y hermosa. Que no me siento mal de estar aquí abajo. Ahora pasaremos por un diminuto túnel. Puede ser un poco reducido. ¡Tomen aire! ¡Ahora salgamos del bote! La verdad, no lo disfruté mucho. No se preocupe. No pasaremos por otro túnel. Bien. Solo debemos cruzar esa grieta. ¡Oh! ¡Parece una gran caída! Sí, es muy profunda. Les mostraré. Miren cuánto se tarda esa roca en llegar al fondo. ¡Wow! Pero, ¿cómo vamos a cruzar? ¿Han escuchado del Paseo de la Muerte? Molito dijo que el Paseo de la Muerte era lo mejor. Ah, exactamente, ¿qué es el Paseo de la Muerte? Nada de qué preocuparse. Es una tirolesa sobre esta grieta y que nos llevará a la parte más profunda de las cuevas. ¡Oh, qué bien! Es muy divertido. Y, por supuesto, completamente seguro. ¡Wow! ¡Wii! ¡Wii! ¡Oh! Eh, no me gustan mucho las alturas. No hay otra manera de... ¡Oh! ¡No me ven en el otro lado! ¡Oh! ¡Espérenme! ¡Oh! Si eso no es lo más salvaje del mundo, no sé qué será. ¡Oh! ¡Fue increíble! ¿Te gustó el paseo, papi? Eh, sí. Aquí es el punto más profundo de las cuevas y donde nuestro recorrido termina. ¿Alguna pregunta? Eh, ¿cómo salimos? Oh, buena pregunta. Tomaremos el ascensor. ¡Ya llegamos! ¡De nuevo en la superficie! ¡Ah! ¡La luz del sol! Bienvenidos a la tienda de recuerdos. ¡Mira! Hay una foto de nosotros en el paseo de la muerte. ¡Papi, te ves muy gracioso! Recordarán el paseo de la muerte por siempre. Gracias, señora Liebre. ¡Pipa adora las cuevas! ¡Todos adoran las cuevas! ¡El cumpleaños! Es el cumpleaños de Wendy Lobo e invitó a todos sus amigos a su fiesta. ¡Feliz cumpleaños, Wendy! Gracias, amigos. ¡El señor Lobo está inflando globos para la fiesta! ¡Soplaré, soplaré y los globos inflaré! ¡Me encantan los globos! ¡A mí también! ¡Y a mí también! ¡Todos adoran los globos! ¡Vengan! ¡Vamos a bailar! ¡No dejen que los globos toquen el piso! ¡Esto es divertido! ¡Aquí viene la señora Lobo! ¿Quién quiere burbujas? ¡Yo! Está bien, soplaré y soplaré hasta terminar con estas burbujas. ¡A toro las burbujas! ¡Sí parecen un poco a los globos! Pero cuando las tocas, revientan. ¡Mira! ¿Vieron? ¡Reventé una! ¡Oh, reventamos todas las burbujas! Podemos hacer muchas más burbujas. ¿Quién quiere hacerlo? ¡Yo! ¡De acuerdo! ¡Hurra! ¿Están listos? ¡Sí, señora Lobo! ¿Tienen que inhalar? ¡Oh! ¡Más profundo! ¡Oh! ¡Y ahora soplen! ¡Cuántas burbujas! ¡Burbujas hermosas en el cielo! ¡Uh! ¡Miren esa burbuja enorme! ¡Esa no es una burbuja, Pedro! ¡Es la luna llena! ¡Ah! ¿Y sabes qué tienes que hacer cuando hay luna llena? ¡Ah! ¡Tienes que aullar! ¡Aú! ¿Por qué hiciste eso? Es algo que hacemos los lobos. ¡Aullamos a la luna! Wendy, ¿nos puedes enseñar a hacerlo? Está bien. Lo primero, tienen que mirar a la luna. Y después aúllan. ¡Aú! ¡Aú! Wendy Lobo les enseñó a todos a aullar como un lobo. ¡Aú! 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 ¡Guau! ¿Quién hizo eso? No fui yo. ¿Yo no fui? ¡No fue ninguno de nosotros! ¡Aú! ¡Fue un animal salvaje! ¡Aú! ¡Aú! ¡Es la abuela lobo! ¡Feliz cumpleaños, Wendy! ¡Hola, abuelita! Ustedes deben ser los amigos de Wendy. ¿Cómo están, niños? ¡Hola, abuela lobo! ¡Qué orejas tan grandes tienes, abuela lobo! ¡Son para oírte mejor! ¡Qué ojos tan grandes tienes, abuela lobo! ¡Son para verte mejor! ¿Y qué dientes tan grandes tienes? Pues son para comer... ...pastel mejor. ¡Hurra! Wendy, ¿qué es eso en medio de tu pastel? Es una casita hecha de palitos. ¡Ah! Es hora de apagar las velas, Wendy. Soplaré y soplaré y las velas apagaré. ¡Ah! ¡Derribaste la casita, Wendy! ¡Oh, bien hecho! ¡Esa es mi hija! ¡Fue muy sencillo, papi! Las casitas hechas de palitos son muy fáciles de derribar. Siempre lo olvido. ¿De qué está hecha su casa, papá cerdito? Está hecha de ladrillos. ¿No es de paja? Ladrillos. ¡Ay, pero por supuesto! ¡Esta fue una gran fiesta, Wendy! ¡Sí! ¡Esta fue mi mejor fiesta de cumpleaños! ¡Au! ¡Au! ¡Feliz cumpleaños, Wendy! ¡El tesoro pirata! ¡Danny Perro está jugando en su barco pirata! ¡Aaah! Aquí están Peppa y sus amigos. ¡Hola, Danny! ¡Hola a todos! ¿Quieren jugar a los piratas? ¡Sí! ¡Escojan su disfraz! ¡Danny Perro tiene una caja con disfraces de pirata! ¡Aaah! ¡Compañeros! ¡Tengo un cofre del tesoro! ¡Oh! ¡Es una lata de galletas! ¡Es un cofre del tesoro! ¡Pero todavía tiene galletas! ¡Me, je, je! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Quién quiere una galleta, chicos? ¡Yo, yo, yo! ¡Aaah! ¡Aaah! Ahora ya es un cofre del tesoro! Buscamos tesoros para ponerlos en el cofre. ¡Hurra! Ahora alguien debe quedarse aquí para cuidar el barco. ¡Yo, yo cuidaré el barco! Si ves que alguien viene, di... ¡Ey! ¡Alto! ¿Quién viene ahí? ¡Alto! ¡Aaah! ¿Quién viene ahí? ¡Bien! ¡Vamos a buscar tesoros! ¡Aaah! A Dani Perro le gusta ser pirata. ¡Aaah! A todos les gusta ser piratas. ¡Aaah! Somos piratas, sí. Andamos por ahí. Para buscar tesoros y ser muy ricos, sí. Dani encontró una piña. ¡Tesoro! ¡Aaah! Peppa encontró una caracola. ¡Tesoro! Susy encontró un pedazo de cuerda. ¡Tesoro! Freddy encontró una piedra. ¡Tesoro! Creo que dormiré una siesta. Pedro siempre se quita las gafas antes de dormir. ¡Vamos a asustar a Pedro! ¡Sí! Dani, Peppa, Susy y Freddy van a asustar a Pedro. ¡Aaah! 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 ¡Estabas dormido! ¡Aaah! Sí, lo siento. Por suerte somos piratas amistosos. Tenemos tesoros. ¡Qué bien! ¡Hay que ponerlos en el cofre del tesoro! ¡Ahora podemos enterrarlo! ¡Sí! Y yo me quedaré aquí a cuidar el barco. Está bien, pirata Pedro. Pero esta vez no te quedes dormido. ¡No lo haré! ¡Sí! Los piratas van a enterrar el cofre del tesoro tras la colina. Y por el pequeño arbusto. ¡Hay que enterrarlo aquí! ¿Pero cómo sabremos dónde lo enterramos? Hagamos un mapa del tesoro, amigos. Tras la colina, por el pequeño arbusto y la X marca el lugar. ¡La X marca el lugar! Pedro se volvió a dormir. ¡Estoy despierto! ¡Estoy despierto! ¡Pedro! ¡No usas tus gafas! ¿Hola? Mamá Pony ha venido por Pedro. ¿Quién anda ahí? Soy tu mamá, Pedro. Pedro no ve muy bien sin sus gafas. ¿Dónde están tus gafas? Ah, no lo sé, mamá. ¿Cuándo las tenías por última vez? Cuando pusimos el tesoro en el cofre del tesoro. ¿Qué cofre del tesoro? El que enterramos en el jardín. Las gafas de Pedro están enterradas en el jardín. ¡Ay, no! ¿Cómo las encontraremos ahora? ¡Tenemos un mapa del tesoro! Mamá Pony usa el mapa de Peppa para encontrar el tesoro enterrado. Tras la colina, por el arbusto y la X marca el lugar. ¡Encontraron el tesoro! ¡Mis gafas! ¡Hurrá! ¡Gracias! Los mapas del tesoro son muy útiles. Especialmente para encontrar tus gafas si las entierras por accidente. ¡Gracias! ¡Gracias!